¿Cómo me excita jugar con Rastad? ¿Cómo te extrañaba, pequeño sabandija? ¡Ey! ¡Que rapé, que rapé! ¡Yo, yo, yo! No se fuma ninguna peli, tampoco voy a la pelu, aunque sí voy a prana Fumo marihuana toda la semana No es por llevar un cartel de neón, más bien soy el cartel campeón Como Pablito Escobar, como mil historias que son mitos de bar Yo, mitológico, flow, que se sale de todo lo sincrónico Bro, no me pueden parar porque yo tengo claro lo que soy hoy No soy otro b-boy, más bien soy único, un diferente Un distinto entre toda la gente Todos los picantes lo sienten, que detonamos todo el parlante en diciembre Aunque ya estamos en febrero, vivo en ese mes, yo te soy sincero No dejo pasar los junios y los mayos Pienso en el tiempo negro y yo me desmayo Doy flow, flasho, arriba de un caballo Yeah, revolucionario como francés en mayo No me desmayo, es psicológico, flow te doy lo detallo Estoy flashado, estoy flashado por la comunidad que se ha formado Por la comunión, por el flow campeón Yo soy como otro camarón de mar, te lo voy a demostrar Más rapero que Kendrick Lamar, el king de acá De ARG o de ARK, la vas a mamar, este G destaca Dando flow que te clava la estaca, se desesperan acá, saben quien los atraca Yo no soy el del robo del siglo, soy más uno que te enseño Te enseño, o te ensiño, no sé, un utensilio O muevo el balón como Ronaldinho Doy flow que desabrocha corpiños Niños, aprendan la lección Que este caballero planta de la explosión No es la C4, yo un albatros MCs malos hacen teatro Los mato, son flojos Se me antojó hacer un fluid que no sea flojo Soy el MVP, vos parate de ojos Porque lo traigo bien desde el top ten Rimas que salen del bloque Pa' que lo noten, o pa' que lo anoten en su blog, men Como lo hago, deja que yo los detone No soy el de toque, tampoco un negrone, ni un negro Ven que mi rap es de diomes, no es de siomes Es de dioses, de esas dimensiones Ves, no te emociones, no te obsesiones Soy obseso, adicto a dar flows o besos Le doy un beso a la musa, yo no tengo excusa Represento en quinto, también jalabalusa Todo el movimiento underground Todos los que saben que la mierda es real Que no hace falta cantelear, que no jugas LOL Yo lo hago negro y en freestyle clavo un gol Soy como el sol, solo en mi especie Solo doy flows, aunque me anestesien No me van a parar con ningún barbitúrico Negro soy músico, vos decime el único De este planeta, lo rubrico, lo hago como quiero careta Soy músico, si lo dije, pero no importa repetir Doy flow para virgen que van a genvir Van a fingir, se van a creer tener skill Pero el faraón se sintió el kill Se sacó el cinturón y ahí Se dio cuenta quién estaba ahí Era el M, el M, el que lo trae bien Men, no es de menem ni cien No soy ficticen, más bien soy flow argento El ADN que se fluye con el viento No te pervierto, no soy fray ventos Hijos de puta, el coloquio yo tome lo invento No soy yoto, no soy croto, no soy choto Hijos de puta cuando rimo yo solo hago alboroto Hago alboroto, dejo algo roto MCs malos se creen gargolas de otto Yo los dejo rotos, quieren ser mármoles pero solo son otros Son potros, yo el mejor del establo El jinete de los vocablos Oh shit Damn sony Ey, el jinete de los vocablos fue Ey, fue el mejor final que le pudiste dar a la vida Ey Bruno, el jinete de los vocablos fue la bomba Ey, muy cebado man El jinete de los vocablos lo voy a hashtagear Fue alta bomba esa rima Música